¿Cuándo terminamos el semestre? ¿La primera semana de diciembre? Segunda semana. Segunda semana con exámenes, con todos. Entonces, nosotros debemos terminar la primera semana de diciembre. Porque la última sea exámenes. Ya les había perdido anteriormente que el libro que iban a salir de Guía Herende... ...que está al final de la presentación. Este es el libro. ¿Con qué intención se hace esto? Con la intención que lo que vayan a aprender les vaya a servir para más edad. Está más sistematizado, más ordenado. De primera intención parece que fuera mucho. No es así. La cuarta parte del libro es temas que ustedes ya lo han hecho. Quedaba ver que casi 150 páginas son historias que no se han hecho. Y eso es la clase que voy a hacer hoy día y... ¿Cuándo voy a tocar? El miércoles. El miércoles. El miércoles. El miércoles. El miércoles. El miércoles. Dios. el miércoles. El miércoles. y ahí se acabó el neumólogo que se hace se tiene que estudiar la ventilación en un capítulo o dos después se mató, si dos el otro se va a otro capítulo y el otro se pone en un quinto que es la oxigenación celular y otro, que es el control de la respiración no se tiene fácil, se está bien segmentado en el individuo y que intención tiene esa lucha con respecto a la ventilación lo del mundo es la medicina porque en medicina hay patologías ventilatorias ejemplos como una rotulativa crónica el asma, un atragantado es un problema de ventilación si te matices así la medicina se vuelve más simple pues está todo desordenado es como decir un cajoncito aquí aquí tengo mis medias, aquí tengo otro acá tengo, cuando entro el tiro nada más si tengo todo el menstruo aquí se sigo acudiendo, rompa limpio, rompa limpio ya no me... entonces, seguimos en la respiratoria otro problema dijeron de hematosis o de intercambio y de difusión no hay problema de fibrosis como la edema entonces ese problema es infracción problema de percusión insuficiencia cardíaca derecha hipertensión pulmonar embolio pulmonar de distribución dentro de otro problema entonces yo tengo la patología dividida es una enfermedad de ventilación es una enfermedad de difusión es una enfermedad de percusión es una enfermedad de distribución de repente todo va bien pero la célula que no consume bien el oxígeno entonces ya voy viendo dónde está la patología igual en esta sección cuatro cosas uno recuerdo de todos los potenciales de reposo membrano lo otro viene motilidad sensibilidad y funciones superiores motilidad vamos a hacer todo lo que se refiere como muevo, voluntarios, involuntarios la sensibilidad el calor, el frio las paredes, la semiplegia las paredes, así está dividido y el último capítulo es funciones superiores mi estado de conciencia lenguaje, el habla todo lo que nos diferencia de los animalitos el habla, el pensar los sentimientos todos pues y vamos a ir pasando si se molesta cualquier repetición de exámenes anteriores escúntenlo empezaremos por ahí ¿por qué tenemos señores ahí? cuando uno se dedica a algo tiene que ver quiénes son las personas que han permitido que estemos donde estamos moridos con los mismos este señor es un hombre el padre se considera casi un padre de la visión hace más de 100 años empezó a hacer cómo funcionaba el organismo hace 100 años nosotros no sabíamos cómo funcionaba el padre de la visión el padre de la visión el padre de la visión y el el nobel de medicina en el año 1910 más o menos Iván Pablo que estudió los resultados que a cuantos momentos por el ciclo vamos a tocar cada uno de ellos cuáles fueron sus cuáles contenidos repaso el chico ¿no? ¿qué es el potencial de membrana? ustedes ya lo saben potencial de membrana ¿qué cosa era? ¿eh? potencial de membrana de reforgera la diferencia de carga por través de la membrana ¿cierto? ¿cierto? eh diferencia ¿a una diferencia de potencial? ¿qué me quiere decir? ¿potencial de membrana? ¿qué cosa era? era la diferencia de carga eléctrica a través de la membrana celular ¿cierto? negativo hacia el interior de la membrana y positivo hacia el exterior de la membrana ¿qué cosa era la diferencia? ¿qué había ahí? la diferencia del portal ¿de qué dependía esa diferencia entre uno y el otro del rayete de concentración. Estas son las sustancias concentradas de distinta manera. Y lo otro, de la permeabilidad de la membrana. Ese potencial de membrana podría ser de dos tipos, potencial de reposo y potencial de acción. En el potencial de membrana de reposo, ¿qué dice? Que cuando la membrana celular está en reposo, la diferencia de potencial está entre menos 65 y menos 85 milivoltios, otros libros dicen menos 90 milivoltios. ¿Qué sucede cuando está en reposo? Dice, pues no hay impulso. No hay impulso, no está generando impulso. ¿De qué depende este potencial de la membrana? Depende de la permeabilidad específica cada vez. O sea, la membrana es específica para los fiones. ¿Qué dice? La membrana es más permeable al potasio que al sodio. ¿Qué me está diciendo? Que la membrana permite que el potasio salga con mucha mayor facilidad, ¿no es cierto? Que la del sodio. ¿Eso por qué se debería a lo que la diente de concentración? ¿Qué es lo que se debe hacer? El potencial de membrana es que ya dijimos eso, ¿eh? Vamos al potencial de acción. Diferencia de potencial de membrana de acción. Son cambios rápidos de potencial que se extienden a lo largo de la membrana. Es el potencial de acción que viaja desde el polmo axónico hacia los botones sin acto. ¿Verdad? ¿Qué pasa a través de la apertura de los canales de sol y de potasio? ¿Qué dicen? La membrana puede estar en reposo. La membrana está polarizada. ¿Qué cosa puede suceder cuando está en reposo? Estamos allá. Puede entrar a hiperpolarización. ¿Cuándo se hiperpolariza? Por dos razones básicas que se dijeron siempre polarizadas, ¿verdad? ¿Sí? Uno por la salida de potasio, ¿verdad? ¿Sí? Que daba atrás mayor carga negativa, ¿sí? O por la otra, por el ingreso de cargas negativas. ¿Quién? El cloro. ¿Verdad? ¿Sí? Cuando lo vamos del grado, ¿se acuerdan? ¿Sí? El grado que está más adelante es un error de transmisión que a lo cual el doctor permitía la apertura de los canales de cloro. ¿Dónde había más cloro? ¿A dentro? ¿O fuera de la célula? Eso olvidamos, ¿sí? Afuera. Por eso el cloro empieza a ingresar a la célula. Al ingresar a la célula, ¿qué hace? La vuelve mucho más negativa, la hiperpolariza. La otra, cuando ya se viene una fase de despolarización permeabilidad, ¿qué sucedió en la despolarización en la fase cero? La apertura de los canales de sólido. ¿Y por qué ingresar el sólido a la célula? Por las diferencias de potencial y diferencia química, ¿verdad? Porque afuera era positivo y afuera negativo. El sólido positivo se va hacia el lado negativo. Más sólido fuera, ciento cuarenta y tantos. ¿Y adentro cuánto había? Creo que diez, ¿sí? Entonces pasa de ciento cuarenta y química de concentración valiente, electro, químico en una sola palabra, ¿de acuerdo? Y la repolarización, cuando ya subía la fase cero, fase uno y empezaba el despeñadero, ¿qué sucedía en la fase de repolarización? ¿Qué sucedía ahí? Los canales de sólido se empezaban a cerrar, ¿sí? Los canales de potasio se abrían y el potasio empezaba a salir del interior de la célula hacia el exterior. ¿Por qué? Un radiante electroquímico, ¿sí? ¿Dónde más potasio? El interior de la célula, afuera, adentro, por eso entendía ir hacia afuera. ¿Qué había perdido en el exterior? Cargas positivas. Y ahora adentro tengo muchas cargas positivas. Entonces va a tener que ir hacia el lado de... Fácil, ¿cierto? El potencial de membrana puede ser de examen y de reposo. Para generarse ese potencial de membrana, ¿sí? ¿Qué estímulos pueden ser? Pueden ser estímulos químicos, están estímulos mecánicos o estímulos eléctricos. Entonces, ¿cómo yo puedo conseguir la despolarización de una célula, de una... Usted va a estar hablando de una neurona, ¿sí? Mediante estímulos químicos, los neurotransmisores, ¿sí? Acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina... Estímulos mecánicos, ¿sí? La presión permite... la presión permite abrir los canales, ¿sí? Y luego los estímulos eléctricos. Seguido por aquí, diferencia en reposo, en la diferencia claseléctrica, en la acción. Hay una súbita y breve inversión de las cargas. ¿Por qué? Vimos en... Cuando se tiene potencial de acción, en caso de la línea sube así, se va así, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso dice súbita. ¿Cuánto dure si se va así? Breve, ¿no es cierto? Porque sería lentamente, sería así, ¿verdad? Sería en mayor tiempo. Pero este no es que se da de forma súbita y breve, de inversión de las cargas. Lo que fue negativo, ahora se vuelve positivo, ¿verdad? Aumento de potencial de membrana en reposo. ¿Qué va así aquí? La conducción. Ya, se generó el potencial de acción en el cono axónico, donde es donde se inician los potenciales de acción, ¿sí? Entonces, esto se va a conducir, porque aquí está la neurona, aquí está... Esta es la neurona, este es su cono axónico y allá viene el axón. Generó el cono axónico, el potencial de acción, tiene que viajar a través de la acción para comunicarse con la segunda neurona que está allá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa onda de despolarización que se ha producido en el cono axónico, tiene que viajar a lo largo del axón. ¿Sí? Bueno, la despolarización en un punto y esto induce la perturbación eléctrica. ¿Sí? El dibujito que tenemos. ¿Cuáles son las bases de la potencial de acción? Reposo, potencial de reposo, ¿sí? Después viene la despolarización, después viene la repolarización y después viene la hiperpolarización, ¿verdad? ¿Sí? la diferencia de cargas eléctricas entre el interior y el exterior ¿a qué se debe? ¿qué me está explicando esta diferencia? siempre lo has dicho no me interesa la respuesta me interesa el cómo porque después uno está informando para tener las explicaciones cómo lo hace y como dice la canción ¿cuál es el negocio? ¿cómo lo hace? no me interesa el resultado si ustedes fueran a una escuela de técnicos en un año suficiente pero lo resultado fue 6 años en la universidad cuando internamos 7 y la residencia 3 o 10 años que tengo que estar 11 años que tengo que estar y no se acabó porque recién empecé a ser médico entonces ahí es un día si ustedes todavía es más angustiosa la situación porque el tiempo de la medicina ha cambiado poco pero de aquí hace tiempo ya la medicina está cambiando intensamente no agarran el mismo de estudio se le va a pasar el carro si no, no se agarran la vuelta ¿qué dicen? ¿por qué hay esa diferencia de cargas? ¿sí? porque la bomba de sodio y potasio ¿qué está haciendo? la bomba de sodio y potasio es una bomba que utiliza energía ¿no es cierto? ¿sí? ¿qué hace? saca 3 sodios ¿sí? e introduce 2 potasios eso ya está generando la diferencia de carga está sacando 3 cargas positivas y está introduciendo cargas positivas ¿verdad? la difusión de potasio ¿qué dijimos? que el potasio es difusivo más difusivo eso escapa constantemente de la célula y la difusión del sodio que es menor ¿qué pasa cuando se genera el potencial de acción se da la apertura de los canales de sodio sigue la pendiente se da el cierre de los canales de sodio cuando ya está casi en la pendiente ¿sí? ya está en la cima cuando ya empieza el descenso se siguen cerrando los canales de sodio y empiezan a iniciar los canales de potasio y va a seguir abriendo para siempre entonces se cerran los canales ¿cuáles son las fases de eso? el reposo despolarización repolarización y repolarización ¿qué van a decir de ese cuadrito nada? todo con sonido ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? hay que hacer el reposo despolarización apertura de los canales de sodio ¿sí? se van cerrando se van cerrando ya no hay más para unir canales de sodio ya se abrieron todos ¿sí? porque recuerden que la ley del todo o nada llego al umbral abro todos los canales de sodio no llego al umbral no abro todos los canales de sodio no se genera potencial de acción ya no hay más que abrir más bien empiezan a cerrarse se da la apertura de los canales de ¿sí? se siguen abriendo siguen abriendo hasta que se interpolariza ¿qué vamos? la acción cambio de ¿qué potencial de acción? es el cambio de voltaje a lo largo de la membrana fase ya hemos visto reposo cuando dice no entra ni sale no es mentira si están saliendo ¿sí? es una manera de decir no entra ni sale si estamos diciendo que la membrana es muy permeable al sodio al potasio y menos al sodio ¿no es cierto? entonces si hay si hay movimiento porque hay polos que están abiertos las 24 horas del día ¿sí? que están entrando y saliendo entonces no es lógico decir que no hay entrada ni salida ¿sí? no eso no hay cada lo que decimos de otra manera la desprogresión ya hemos visto ya la desprogresión ya hemos visto ¿sí? si el estímulo no llega vean ¿qué hice aquí? ¿cuándo voy a generar eh ustedes recuerdan los potenciales por sinápticos excitatores ¿no es cierto? ¿sí? y potenciales por sinápticos y minitores ¿verdad? ¿sí? estos son ¿sí? el estímulo fue tan pequeño que no llegó a alumbrado ¿de acuerdo? ¿sí? ¿qué generó? un potencial por sináptico ¿sí? excitatorio llegó a excitar pero no fue capaz de generar un potencial de menos y los potenciales por sinápticos y minitores ¿qué hacían? más de uno no hacía menos uno lo hacía hacia abajo ¿sí? y también ustedes recuerdan cuando día más adelante cuando juntaba de estos potenciales por sinápticos excitatorios juntaba 3, 4, 5 podía llegar al umbral ¿verdad? y de ahí podía generar un potencial de exonación ¿no es cierto? es lo que llamamos sumación espacial o la sumación temporal aquí dice si el estímulo no llega al umbral no se va a generar el umbral cuando llega al umbral sí va a generar un potencial de acción y se va a generar no se va Y recuerda también que hablamos de que había dos tipos de alfones, los mielínicos y los mielínicos. Y ahí dentro de los mielínicos había las fibras tipo A, tipo B, tipo Delta, tipo A, B y C, Alpha Delta, de acuerdo a la cantidad de mielina que tenían, ¿sí? Y recuerda ahí que dijimos que el que tenía más mielina, más grosor de mielina era el que conducía más rápido el impulso y que la conducción a través de los nómulos de Ranvier era más rápido que la otra que conducía, que era la mielínica y, consecuentemente, me traía ahorro de tiempo y ahorro de energía cuando se conducía por los otros, ¿sí? Entonces, aquí entramos, un axón amielínico, no tiene mielina, por lo tanto, la despolarización tiene que hacerse pasito a paso, un poro, otro poro, otro poro, un poco de esa manera, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Se va a demorar mucho más tiempo y cuando viene la repolarización tiene que recomponer este poro, tiene que recomponer este, y recomponer este, y recomponer este, y recomponer este, por lo tanto va a tener energía, ¿sí? Pero cuando es uno que tiene el axón y tiene mielina, viene la teoría saltatoria, ¿sí? La despolarización ya no da de mí así menudito, va a saltar, ¿sí? Puede ganar tiempo, es distinto ir caminando que otro que viene con zanco, ¿no es cierto? Pero va a ser mucha de esta, y encima el que viene, que tiene zanco nos va a ganar, ¿sí? Y va a ahorrar energía, ¿no es cierto? Así de simple, no olvides decirlo a todos, no hay nada de inventado. ¿Qué va a hacer por aquí? ¿Qué me dicen? Los canales están cerrados con un nuevo potencial de acción. Lo que dijimos hace poquito, ¿verdad? ¿Sí? Construcción continua y saltatoria. Esta sería la continua, ¿verdad? Por esto, por esto tiene que ir avanzando, ¿sí? ¿En este qué cosa, no? ¿Qué cosa tiene que ver? Aquí tiene que recomponer uno por otro, ¿sí? Aquí hay poros, hay canales, pero esos no se han despolarizado. Los únicos canales que tienen que regularizar o recomponer, ¿cuáles son? Los que estuvieron aquí, y los que estuvieron aquí. Pero si también en la vaina de mielina, este segmento de mielina fuera muy... Van a buscar la distancia que haya venido. No dejan bien y no dejan bien para conducir el impulso. Porque no voy a poner ya... No, yo quiero ahorrar más, pues lo voy a poner a dos centímetros de distancia. Ya no va a llegar, ¿sí? No va a llegar el impulso. Tiene que tener su medida. ¿Cuánto tiene que medir? Además, ya no puede saltar. No. 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 Gracias por ver el video.